Nos vamos hasta Huesca donde a estas horas se presenta el plan del grado completo de medicina que va a tener el plan para ese grado completo, para que se pueda estudiar medicina desde el principio hasta el fin en la capital oscense. Era una reivindicación desde hace años y lo que garantizará Teresa es que en dos cursos quienes empiecen medicina la acabarán allí. Sí, ya el próximo año entre el 24 y el 25 los alumnos que estudien aquí en Huesca el grado de medicina podrán acabar aquí sus estudios porque entre los años 26 y 27 se impartirá ya en el campus de Huesca el tercer curso del grado de medicina. Se necesitarán 125 profesores nuevos cuando el grado ya esté al completo. Las aulas estarán en la facultad de medicina existente en el campus pero también en la antigua residencia de niños donde nos encontramos se habilitará un ala para la facultad de ciencias de la salud y el deporte. La consejera de ciencia, conocimiento y universidad Maru Díaz ha insistido mucho en que los alumnos podrán elegir en igualdad de condiciones donde quieren cursar sus estudios y los de Huesca ha insistido no se trata de una carrera de segunda categoría. Tenemos un grado que se va a poner en marcha, el grado completo de medicina aquí en Huesca para el alumnado que haga la EBAU en el curso 24-25. Es decir, los alumnos que entren en la universidad en el grado de medicina de Huesca en el curso 24-25 harán ya el curso completo aquí en Huesca. Como decimos, a partir del curso 26-27 se cursará aquí ya tercero de medicina y de forma progresiva se irá implantando estos estudios en Huesca. En principio son para 40 alumnos. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha defendido también que es un impulso más del Ejecutivo Autónomo para paliar el déficit de médicos, sobre todo en el medio rural. Nuestra propuesta es que seamos capaces de formar al menos a 300 profesionales cada año pero estos 300 deberían ser procedentes de nuestra universidad pública. Y en este sentido se ha colgado, como estamos en esta mesa, el incremento ya real este año del 10% de las plazas en la Universidad de Zaragoza así como la completa implantación para el próximo curso del grado de medicina completo en Huesca. Siendo coherentes y dentro de nuestras competencias y gracias a un acuerdo conjunto entre los departamentos de Sanidad y Ciencia en la Universidad de Zaragoza 40 futuros médicos se formarán al año en este campus ausente. ¿Por qué 40? Porque 40 es lo que ahora somos capaces de asumir con la estructura sanitaria de Huesca si el día de mañana esta estructura mejora podremos plantarnos una ampliación pero fíjense que para 40 van a hacer falta 102 profesores de prácticas. 102 profesores de prácticas para 40 alumnos. Esto implicará prácticamente a todo el sistema de salud de la provincia incluido el hospital de Barbastro en algún caso será necesario acudir allí. Bueno, esto supone descentralizar y ampliar plazas. Eva. Sí, bueno, este era uno de los retos que tenía el rector mayoral que había anunciado ya en años anteriores y que ha llegado ahora a buen puerto con la negociación y con el acuerdo de las dos consejerías. Es una inversión fuerte, es 1.700.000 euros más 3 millones más en infraestructuras, porque claro, todo eso hay que materializarlo, para 40 alumnos que saldrán de esta universidad. Si tercero se puede cursar en el año 26-27, pues saldrá en el año 30-31. Bueno, la cuestión es que se ha tomado esta decisión porque faltan profesionales médicos, pero luego tenemos un MIR muy restrictivo, es decir, ¿qué hacemos formando más profesionales si luego el MIR no permite que esos profesionales vayan al hospital de Barbastro, como decía él, o a las zonas rurales o a todos estos sitios? Pues creo que esta apuesta tendría que venir acompañada también de más plazas en MIR para que todos estos sanitarios que estamos formando en Zaragoza, en Huesca y en todas partes, luego pudieran trabajar, si no, ¿qué sentido tiene formar más profesionales para que no puedan dedicarse a la medicina? Sí, son esas dos vías que estoy totalmente de acuerdo contigo. Aplaudir, yo creo que es una buena medida para Huesca. Ya hemos dicho, un centenar de profesores que tienen que trabajar allí, que tendrán que desplazarse allí, que tendrán que comer allí, pues al final es lo que hablábamos, son políticas para el medio rural, para intentar que no desaparezca. Entonces yo creo que es algo muy positivo, no sé si llega tarde o no, es una reclamación que llevaban desde hace muchísimo tiempo y que dentro de lo poco veremos que harán lo mismo en Teruel, si vemos que el invento va bien. No sé hasta qué punto debemos de pensar en centralizar, que es lo que hemos centralizado siempre, es en Zaragoza los campus. Vendrá en un futuro, el currículo va cambiando y cada vez aparecen nuevas vías académicas y creo que es el momento también de pensar que, al igual que aquí tenemos, no vas a desmantelar la facultad de medicina de Zaragoza y trasladarla toda a Huesca o toda a Teruel, lo que sí hay que apostar en que los nuevos currículums, lo nuevo que salga, ya no se centra en Zaragoza, es decir, que haya esa oportunidad de que haya gente que estudie en Huesca o incluso en Teruel, porque al final de cuentas es positivo para nosotros en esa forma de hacer Aragón de tejido social y que parece una chorrada, pero que se cierre un bar de un pueblo significa que el pueblo se ha muerto, es así. Entonces, que haya consumo es algo positivo y más, estamos acostumbrados a hablar del tercer sector, entonces, de ese sector servicios que es tan importante para nosotros, es algo positivo y veremos a ver en qué deriva. Sí, es verdad que los plazos son muy a lo largo y veremos cómo funciona, pero yo creo que es algo positivo, especialmente por esa atención, no solo económica, sino también la atención a la gente del medio rural y el tema de los medios, que creo que ahí no hay debate, es algo que hay que flexibilizar y, por supuesto, yo también abro un poco ya el debate y en el tema de... También tenemos muchísima gente que viene de otros países que tienen unos estudios y a los que no se les permite trabajar simplemente con una actualización de su currículo de aquí, es decir, no se les permite. Los procesos de homologación son durísimos. Claro, entonces, ojo con ello. Ahora hace dos años que eso está recogido ya en Aragón, en los presupuestos de hace dos años se abrió esa vía a los sanitarios de otros países. Claro, pero se estima que hay unos 400 en Aragón que están trabajando en la privada pero no están trabajando en la pública y ante el déficit que hay, obvio, de sanitarios, vamos a replantearnos un poco cómo está el sistema. Claro, pues nada, a ver si llegan a tiempo que quede gente en los pueblos para poder ser atendida porque, claro, hay que decirle, hombre, a ver, el balance luego de... Para formar 40 médicos al año nos harán falta 125 profesores más los 102 de prácticas. ¿De dónde van a salir esos profesores? Estamos hablando de gente que cuando salga de la carrera irá para allí o de gente que cuando entra y va haciendo la carrera se dedica a la docencia. Estamos hablando de un balance de gente que va a compaginar jornadas una con otra ahora que reducimos la jornada. Esto también, es decir, en la fábrica de médicos nueva que abren en Huesca, ¿cuál va a ser el volumen de producción de la fábrica de médicos de Huesca? Que es lo que es una facultad. El arte periodismo también son fábricas de periodistas, no va con segundas esto. Es decir, claro, a ver si vamos a estar sacando gente del medio para echar luego gente al medio y, claro, a ver cómo se equilibra esto y cómo se consigue. Espero, vamos, y quiero pensar que lo habrán pensado las consejerías de universidad y de sanidad y, bueno, pues todo lo que sea, reforzar esa producción de médicos, pero efectivamente, como decían mis compañeros, claro, médicos que luego puedan hacer el MIR y que luego puedan ir a la sanidad pública a atender a la gente. Y, bueno, que habrá que empezar a pensar, tal como recomienda el Justicia en su informe sobre la sanidad rural, en el hecho de que la carrera de sanidad tiene unas peculiaridades, como es su elevado coste, se paga desde lo público la formación de un agente que quizá esos años de servicio social habrá que empezar a pensar en ello, ¿no? ¿Por qué solo para la sanidad o para los médicos? Bueno, pues porque, por ejemplo, en otras profesiones sobra gente y no hay necesidad de servicio público para gente formada desde lo público. Si hicieran falta periodistas en los medios públicos, pues que nos movilizaran y que nos metieran. Pero en este caso estamos hablando de la sanidad, ¿no? Es algo que propone el Justicia de Aragón, que normalmente suele aplicar bastante sentido común en sus informes y en sus aportaciones y quizá habría que empezar a pensarlo, ¿no? Que esa puede ser una vía, lo mismo que nos hemos inventado el Erasmus rural, igual nos tenemos que empezar a inventar un MIR rural para que médicos responsables de personal que tienen la Consejería de Sanidad que los habrá encuadrar esto, ¿no? Pero para que la formación de estos chavales se acabe prestando servicio con el acompañamiento de los médicos veteranos y se pueda atender más y mejor. Por favor, insisto, nos hemos inventado un Erasmus rural del que sacan pecho las instituciones aragonesas en todos los lugares donde se debate. Igual tenemos que empezar a pensar en un MIR rural y en esta prestación social. Eva. Eso en otras profesiones sí que está resuelto, Eduardo, porque, por ejemplo, cuando alguien aprueba una oposición a notarías, lo mandan a una notaría de un pueblo y ya después se va acercando a la ciudad a la que él quiere optar donde era y empieza en un sitio alejado hasta que llega al centro de la ciudad. Es decir, si eso está resuelto en notarías o en la judicatura, ¿por qué no en la medicina? Es decir, ¿por qué no? Ustedes hemos invertido mucho dinero en su formación. ¿Va a devolvernoslo usted trabajando, cobrando su salario, pero va a empezar usted en este pueblo que es donde necesitamos ahora mismo un médico? Bueno, a mí me tiene completamente sorprendido, Eva, que un señor pueda decir, yo no voy de pediatra Teruel, que se ha dado el caso unas cuantas veces, y luego ese señor se pueda presentar a unas oposiciones porque sí que le mola coger una... No, no, pero una campeón. No. O vamos de pediatra Teruel o... Caballero, usted ha elegido dedicarse a la sanidad privada, a re con los faroles, que es lo que hemos hecho otros. Es decir, que esto no es tampoco ningún invento ni nada que desprestigie a nadie. Es decir, pero uno en un momento dado a lo mejor tiene que elegir si quiere ser policía nacional o si quiere ser guarda de seguridad. Por ejemplo, son disyuntivas que hay en muchos oficios. O un periodista puede decidir si se presenta a unas oposiciones para un medio público o si decide buscarse la vida en lo público y a los marzumbones nos hacemos autónomos. O sea, fíjese usted, ¿no? Hay alternativas, pero claro, que la propia administración permita ese choteo, pues yo creo que ahí se deberían poner una serie de límites.